Música Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo Ayer, cuando estábamos haciendo el programa con Iván Ballesteros El programa que hacemos todos los lunes, ustedes lo saben Con plomo parejo, pues nos llegó la noticia De la detención de varios oficiales efectivos, militares Que están en este momento en fuerte tiuna Es lo que se sabe Y la detención habría sido por estar conspirando Es decir, por ir contra el gobierno Oficiales tan importantes como el jefe del CEO del Estado Táchira Comando Estratégico Operacional Otros oficiales están adscritos a Maracaibo Al Estado Zulia, específicamente Están con nosotros para tocar ese tema el día de hoy El Teniente José Antonio Colina Él es presidente de venezolanos perseguidos políticos en el exilio Teniente retirado Y siempre muy activo Yo digo retirado, pero muy activo Porque siempre ha estado y ha permanecido en contacto Con la Fuerza Armada Nacional Gracias por haber atendido nuestra invitación Colina también va a estar esta noche en el ETN 24 de invitados Colina, esta detención que además fue como sorpresiva Porque vamos a ver, vamos a tratar de ver la lista de los detenidos Que creo que no las tiene producción Porque no se trata de oficiales de esto que llaman institucionales O que están en la oposición Sino que se trata de ellos mismos Oficiales que se supone Que responden O respondían a Hugo Chávez Que estuvieron también en los movimientos golpistas Del 4 de febrero Y del 27 de noviembre Y que ahora sorpresivamente Caen detenidos Vamos a ver si tenemos la lista Para compartirlas con ustedes Ayer Anunciamos la detención Pero todavía no teníamos la lista Bueno Colina El jefe del Comando Estratégico Operacional ¿Qué significa ser jefe del Comando Estratégico Operacional Y en el Estado Tachir? Bueno Es una posición muy importante En virtud de que Obviamente Tienen el control operativo de la Fuerza Armada Nacional De un Estado como Tachir Que es fronterizo Y que tiene muchas unidades militares Obviamente el oficial que se encuentra ahí Responde a los intereses del gobierno Es alguien que es cercano al gobierno Bueno, la característica que tienen todos estos oficiales Como bien lo dijiste Es que todos pertenecen al movimiento del 4 de febrero Los activos y algunos retirados Y todos son oficiales que nada tienen que ver con la institucionalidad Son oficiales chavistas que han apoyado el proceso Pero que entiendo de acuerdo a lo que se ha rumorado Y informaciones que nos han llegado Es que estaban en un proceso pues de aglutinamiento entre ellos Para ir en contra de Nicolás Maduro Porque consideran de que Nicolás Maduro Pues ha prácticamente pervertido el legado de Hugo Chávez Ha desviado las intenciones que tenía Hugo Chávez Para con las Fuerzas Armadas y para con el país Y ellos consideran que tenían que rescatar el proceso Hacia lo originario Y es por eso que han sido encarcelados Y esto demuestra pues el proceso ya más de anarquía Que hay dentro de las Fuerzas Armadas Ya no es nada más los institucionales Ya no es nada más los chavistas Sino también, o los maduristas Sino también los que apoyaron un sector Hugo Chávez Y eso fracciona una Fuerza Armada Pues que no está en control de nadie Vamos a leer la lista Se supone que producción la tenía Pero yo se las voy a leer Se trata del general Celso Enrique Canelones Guevara Que es el jefe Era el jefe del comando estratégico operacional del Táchira Fue destituido y está preso El general de brigada activo José Luis Mora Adscrito al Táchira El coronel Alejandro Rojas Figueroa El comandante guerrero Comandantes teniente coronel Guerrero Ochea Bencile Loy El teniente de navío Cristian Travieso Rodríguez El coronel de aviación Osvaldo Quintana Castro El teniente de navío Pedro Landaeta Medina El contralmirante Víctor Oveller Alguilar Retirado Ya no estaba activo El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Jesús Carrasquero Activo El comandante del batallón Bolívar de Caracas Winston Andrade Chobrio El capitán de corbeta Molina Cabezas Alejandro De la zona naval de Punto Fijo El capitán de navío Guillermo Almea Guevara Capitán de guardia de honor Capitán de guardia de honor Es decir que estaba al lado de Nicolás Maduro El rendimiento de guardia de honor Horta Sela El mayor Alejandro Ortiz Mijares Comandante de la compañía de Charayave El capitán de corbeta Torrealba Rosales Alejandro Y oficiales del 4 de febrero Los siguientes oficiales del 4 de febrero Teniente Miguel Caraballo Compañero de Jessy Chacón El mayor Huáscar González El mayor Miguel Coronado El comandante Virgilio Hernández Activo El mayor José Alberto Acosta Y el mayor Hurtado Isidro Además de 8 tropas profesionales Ahí tienen ustedes la lista Además, dale un ratico Porque las listas son muy importantes Fíjate Colina Hay algunos que están retirados Pero que participaron el 4 de febrero Este que es comandante Del Batallón Bolívar de Caracas ¿Qué importancia tiene El Batallón Bolívar de Caracas En cuanto a número de hombres Y en cuanto a funciones? Bueno, el Batallón Bolívar Es sumamente importante En virtud de que Primero que nada Pues tiene aproximadamente Unos 5 mil hombres Que están Es un batallón que está En el Ministerio de la Defensa Y tiene la responsabilidad De darle la seguridad A todos los generales Que se encuentran Adscritos al Ministerio de la Defensa Y algunas zonas estratégicas Importantes Dentro de Fuerte Tiuna Por supuesto que el comandante De ese batallón Tiene que ser un oficial Que está alineado Con la revolución bolivariana En este caso Tiene que ser un oficial De confianza Porque tiene Bajo su responsabilidad Pues la seguridad De todos estos generales Del alto mando militar Y el hecho Pues de que esté En una actividad De este tipo Que haya sido apresado Quiere decir que Nicolás Maduro No tiene el control De la Fuerza Armada Nacional En el pasado Hemos visto que La mayoría de los oficiales Que han sido acusados De conspiración O que han sido acusados De intentar golpes de Estado Son oficiales retirados U oficiales que no tienen Cargos de comando En esta oportunidad Estamos viendo Una gran cantidad de oficiales Que están activos Que tienen cargos De comando importante Lo que quiere decir Que eso demuestra Pues el descontento Que hay en la fila De los oficiales chavistas De la Fuerza Armada Nacional Ahora estamos hablando De unos jefes Que están al mando De unos batallones Es correcto Están al mando De hombres Están presos Estos jefes Pero los hombres Siguen ahí Colina Por supuesto Y esto que ellos Están haciendo En este momento Pues de tratar De quitar La cadena de mando A la presada Para estos oficiales No quiere decir Que ya el germen De sembrarles Pues lo que está ocurriendo En el país A esos hombres Que comandaban No se mantenga presente Y es posible también Que los segundos comandantes De esas unidades Estén alineados Con el descontento Que hay en la Fuerza Armada En estos momentos Así que yo pienso Que este encarcelamiento O esta destitución Para nada Va a calmar el descontento Que hay en la Fuerza Armada Nacional Al contrario Va a generar mucho más ruptura Y hay que observar Muy bien Esto que está ocurriendo Porque pudiera llevar A que las Fuerzas Armadas En un momento determinado Tanto los institucionales Como los que son chavistas Pues den al traste Con el régimen De Nicolás Maduro Y puedan ir Hacia una transición Que permita Que Venezuela Reencuentre la paz Ahora Colina Estamos hablando De militares Y por el otro lado Están los civiles Estamos hablando De la dirigencia De la oposición Que está agarrada Por los pelos Y eso es Público y notorio Porque Capriles Por ejemplo Está diciendo Que por cierto Tiene una señora Embarazada En situación Bien 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 distinta A lo que él pregona Porque parece Que no se quiere ocupar De su responsabilidad Por cierto Y Capriles Llamando a elecciones El año que viene En el año 2015 Luis Florido Que es dirigente De Voluntad Popular Le ha dicho Hasta el mal Que se va a morir Por eso Están los estudiantes Por un lado Está la Junta Patriótica Por el otro lado Es decir Hay una desbandada Y por el otro lado El ciudadano común Desesperado Porque no haya que hacer Desesperado Por salir de Venezuela Por resolver problemas De su familia Etcétera Los militares No ven este desorden Que hay dentro de la oposición Para el momento de actuar O sea O para el momento De que quieran hacer algo Bueno Por supuesto De hecho Lo único que puede Salvar al país En este momento Desde mi perspectiva Es la intervención militar Producto de la anarquía Que hay en la oposición Bien como lo pudiste reflejar No hay una unidad de criterio No hay nada Que permita liderar Un pueblo que exige Y clama un cambio Ante este desastre Y esta debacle Que hay en el sector opositor Los militares Son la única llave Que hay Para poder solventar La situación Yo sé que la gente Piensa que la falta De actuación El apoyo Que ha tenido El chavismo En los últimos 15 años Prácticamente ha perdido La confianza De la sociedad En su estamento militar Pero Yo quiero que sepa Pues que hay Personas y oficiales En los cuadros medios Que están conscientes De lo que está viviendo Del país Y han entendido Por ese análisis Que tú bien has hecho En este momento Que ellos también Lo han hecho En el interno En el país Que la única solución Para Venezuela Es una intervención Militar Primero para devolver El Estado de Derecho Y segundo Para poder garantizar Una transición De orden Que permita Sin duda alguna Pues ordenar Un país Que esté en una Completa anarquía Y que se está Desmoronando El chavismo O el madurismo Destruye a Venezuela Por un sector Y la oposición Con su fosejeo interno Termina también De contribuir a esa destrucción Y lo único que lo puede salvar Es que los militares Hacia donde vivir el país Que son sectores Que precisamente No tienen nada que ver Con la vida política En estos momentos Ahora ¿Qué se hace En casos como el que Te voy a mencionar Que ayer lo denuncié También en el programa Con Iván Ballesteros Ayer yo denuncié Y hoy me lo confirmó Otra fuente Digna de toda mi confianza Que Ismael García Se encontraba reunido Con Nicolás Maduro En el Palacio Blanco Que es Porque aquí estoy Tengo en el Blackberry La lista De los que se reunieron Y se las voy a volver a leer Se reunió Con Nicolás Maduro En el Palacio Blanco Que queda frente Al Palacio Miraflores Ahí estuvo también José Albornoz Dirigente del PPT Antes de la causa R Estuvo Eduardo Manuí Que por cierto Costa Rica Eduardo Manuí Está asilado En Costa Rica ¿Cómo hace Eduardo Manuí Que fue gobernador Del estado huarico Para viajar a Venezuela Y regresarse a Costa Rica? ¿Será que viaja Con papeles falsos? Porque después Que tú estás asilado En un país Se supone que ya Tú no debes regresar Del país Que supuestamente Te está persiguiendo Porque si tú regresas Te quitan el asilo En el país Donde te lo dieron Es decir Costa Rica Sabe que Eduardo Manuí Va para Venezuela Y va y se reúne Con Nicolás Maduro Ahí en esa reunión También estuvo Jesús Faría Estuvo Hernández Rafali Estuvo Francisco Ameliach El asesino Francisco Ameliach Gobernador del estado Carabobo Estuvo Hernández Berens Y Nicolás Maduro Hoy me confirmaron Una reunión Mientras Están los militares Alborotados Molestos El ciudadano Está desesperado Este tipo Ismael García Dirigente De Primera Justicia Está reunido Con Nicolás Maduro Eduardo Manuí Se sabe Además Bueno yo también sabía Y siempre lo he dicho Que con Ismael García No se podía Uno tomar Ni siquiera un café Porque además Fue el creador De la lista Maizanta Un perseguidor De la oposición Que después Se hizo pasar Por opositor Los militares No ven eso Que están los traidores Ahí Porque ahí lo que había Era negocios En esa reunión No sin duda alguna Lo ven Patricia Y eso es lo que Está ocasionando Que en estos momentos El estamento militar Institucional Este convencido De que tienen que actuar De que tienen que dar Un paso hacia adelante Porque tenemos Una sociedad Destruida Tenemos un liderazgo Político corrompido Podemos ver Que un Ismael García Que estuvo Tanto tiempo En la oposición Ahora nuevamente Vuelve al gobierno De donde yo creo Nunca salió Siempre se mantuvo De este lado Como un espía Como un elemento Para mediar posiciones Para salvar al gobierno Y ante esa situación Es lo que en estos momentos Está motivando A un sector De las Fuerzas Armadas A actuar Que tiene que actuar De manera definitiva Para poder salvar al país Porque lo que estamos viendo Es la máxima expresión De la podredumbre No solo Del chavismo Madurismo Sino también De ciertos elementos De la oposición Que se prestan Para conservar Su puesta de poder Pero para poder Destruir al país Entonces Ante esta situación Hay que estar muy pendiente En estas próximas semanas Porque podemos ver Una actuación Contundente Y definitiva De la Fuerza Armada Nacional Y el camino Hacia una transición Que es lo que desea Venezuela Que además No se sabrá Ni por donde salga Porque uno no se imaginaba Que estos tipos Estaban conspirando Tampoco Uno que está De alguna forma Informado De lo que pasa En la fuente militar Colina Ya para terminar Porque sabemos Que te tienes que ir William Brownfield Que fue embajador En Venezuela Acá ha dado una declaración Que me parece Que es importante Porque además Es lo que todos sabemos Los que vivimos En los Estados Unidos Sabemos que Aquí a veces La justicia tarda Pero al final Ejecuta Y dijo Que en algún momento Hugo Carvajal Barrios El Pollo Carvajal Va a caer preso Bueno yo estoy Completamente de acuerdo Con esa declaración De William Brownfield Todos sabemos Porque como lo dijiste Que los Estados Unidos Tarda pero llega Y sabemos que Ellos han hecho Un seguimiento De las actividades De Hugo Carvajal Está sitiado Y está realmente ubicado En el top ranking De los más buscados Por los Estados Unidos Y entendemos Que tienen toda una operación Y tienen todo el tiempo Para encarcelar A este delincuente Que está perseguido Por la DEA Que está perseguido Por el Departamento Del Tesoro Y que está Demostrado Que es uno de los principales Narcotraficantes Que tiene el país Jefe del Cartel del Sol Hugo Carvajal Y el régimen De Nicolás Maduro Piensa que le han Prácticamente mamado El gallo A los Estados Unidos Y eso no es verdad Y en los próximos meses Vamos a ver Cómo este señor Va a responder Ante todos los delitos Que ha cometido Va a responder Ante la justicia Norteamericana Que es el único sitio Donde realmente Pues se puede Hacer justicia En virtud De lo podrido Que está el sistema Judicial en Venezuela Y también de lo podrido Y deteriorado Que está el sistema Judicial a nivel internacional Donde los países Se hacen cómplices Pues de todas Las actividades ilícitas Que realiza El régimen De Nicolás Maduro Pero sabemos Que el pollo Carvajal Pues no lo va a salvar Absolutamente nadie De estar encarcelado En cualquier Celda fría De una cárcel De Nueva York Donde tiene causas Abiertas pues por Narcotráfico Y de eso estamos convencidos Bueno Muchísimas gracias Bueno Escucharon ustedes Al teniente Colina Nosotros vamos a ir a un corte Al regreso vamos a hablar Con Carlos Pereira Es un venezolano Que es candidato A la legislatura Del estado de la Florida Aquí en los Estados Unidos Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Regresamos con Cuéntamelo Todo y estamos ya aquí con un venezolano que es candidato a la legislatura del Estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Carlos Pereira, buenas noches Carlos, ¿cómo estás? Gracias Patricia, gracias por invitarme a tu programa y bueno, contento de tener una mujer y una compatriota tan bella al lado. Gracias. Carlos, bueno, es bien importante para todos los venezolanos que nos ven en el mundo entero que se sepa que ya los venezolanos aquí en la Florida están haciendo política, carrera política. Tú eres por supuesto ciudadano americano, si no, no podrías estar en esto, pero además eres demócrata, eres del partido del presidente Obama, así que vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Bueno, porque el hecho de que tú seas venezolano y estés lanzándote un cargo, como es el caso de la legislatura del Estado de la Florida, pues a nosotros nos tiene que interesar a los venezolanos. ¿Para qué nos tiene que interesar? Bueno, porque tú serías una voz realmente ante las altas autoridades de lo que está pasando en Venezuela y que seamos escuchados de una vez por todas. Carlos, ¿por qué no somos escuchados los venezolanos allá arriba donde está tu presidente Obama? Bueno, básicamente yo creo que justamente lo que necesitamos es tener voz y por eso es que yo quiero poderle dar a nuestra comunidad una representación, que tengan una representación. Y, ok, comenzando con el Estado de la Florida, que podemos también ayudar con muchos de los temas que le atañen a los venezolanos que se encuentran haciendo vida en la ciudad de Miami. Por ejemplo, muchos de ellos ya sabemos todos los problemas y todas las trabas que hay con respecto a la ley de reforma migratoria. Pero, ok, vamos a suponer, si no pueden tener sus papeles para estar legales, déjalos manejar. Entonces, esas son cosas que uno puede impulsar desde Talajase. Déjalos manejar es que puedan tener su licencia, ¿quieres decir tú? Que puedan tener su licencia de manejar, correcto, que puedan tener su licencia de manejar, que puedan acceder a ciertos permisos que le permitan trabajar, ya que, ok, no le estás dando los documentos, pero por lo menos permite que la persona pueda transitar libremente con una licencia de conducir. Por otro lado, tenemos el tema de la educación. Ahora nos estamos enfrentando aquí al problema y que, por supuesto, no solamente es algo que atañe a la comunidad latinoamericana en general, pero específicamente en el caso de la venezolana, las personas, por ejemplo, que están indocumentadas. Ahora se aprobó de que estos jóvenes pueden ir al high school y pueden ir a la universidad y pagar la misma matrícula que un residente, pero entonces no le dan la licencia. Entonces, ¿cómo se moviliza ese joven para el high school? Sí, vamos a traer un poco aquí también para la gente que no tenga el sentido. Aquí en esta ciudad no se puede estar sin vehículo, porque aquí no hay transporte público. Y aquí la licencia es fundamental, porque aquí hay que manejar a juro. Aquí el que no tenga carro, pues no puede vivir en esta ciudad. Sí, el transporte público se tarda demasiado y, lógicamente, no puede cubrir las necesidades que puede tener un estudiante en este caso. Y, por supuesto, básicamente yo siempre he dicho, Patricia, y he sido del creer que eso que tú dices es muy cierto. Yo soy otro de los venezolanos que, desde que vivimos acá, están desesperados por ver como que el gobierno norteamericano realmente nos haga caso. Pero aquí yo sé que esto no te gusta, pero parece que los republicanos son más voz de los venezolanos que los demócratas. Hacen más bulla. Bueno, hacen más bulla, pero parece que se ocuparan más del tema de Venezuela o por lo menos entendieran más lo que está pasando en Venezuela. Bueno, eso básicamente es una cuestión de percepción, más que todo. Pero, vuelvo y te repito, ahí es donde está el error. Si nosotros, por ejemplo, cometemos el mismo error que cometieron los cubanos, valga la redundancia, vamos a seguir en el mismo camino. ¿Qué sucede? Nosotros no podemos estar utilizando a otros... ¿A qué error te refieres? Mira, hay muchos, o sea, se fueron por una sola línea, apostaron a un solo partido, ese tipo de cosas. Yo creo que si nosotros nos integramos a la política norteamericana en ambos puntos de vista, sea el republicano, sea el demócrata, que podamos tener influencia a través de los dos partidos, en cargos estatales, en cargos federales, podemos lograr algo. Y esto te lo digo porque, fíjate tú, que el exilio cubano quizás no ha logrado tanto para lo que es la población de Cuba, para lo que es el régimen que está en la isla, pero sí han logrado mucho para los cubanos que viven acá en la Florida. Sí, definitivamente. Entonces, ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Pero eso nosotros no vamos a lograr esos beneficios que tienen ellos para su comunidad, hasta tanto nosotros mismos, no seamos los que nos representemos en esas instancias y no seamos los que tengamos una voz. Fíjate, una cosa que me pasó el domingo que llegué, estaba en Panamá, y en el aeropuerto el oficial de inmigración, yo le entregué mi pasaporte de asilada, y empezó a burlarse de mí y a decirme que eso era mentira, que los venezolanos nos lo pasábamos diciendo que éramos perseguidos y eso era igual. Y además en perfecto español, o sea, estamos hablando de un latino que te aseguro que, puede ser que él haya nacido aquí, pero te aseguro que sus padres no nacieron aquí, o sea, un inmigrante, y aquí los inmigrantes llegan perseguidos por cualquier situación, económica, seguridad, política, etc. Por eso llega uno a los Estados Unidos. Bueno, y yo me molesté muchísimo y después de, incluso yo me la enfrenté y le dije, bueno, mira, si quieres métete en Google porque tú ves exactamente cuál ha sido mi tipo de persecución. Y me dijo, Google también miente. O sea, todo eso me lo dijo recibiendo el pasaporte. Después yo pensé, bueno, pero ¿será que hemos hecho mal el trabajo, Carlos, de llevar al exterior, a los organismos internacionales, lo que es nuestra verdadera realidad en Venezuela? Sí. ¿Por qué creen que estamos mintiendo, que realmente no hay un problema político y social en Venezuela? Es que hay una cuestión que es de cultura, y lamento decirlo de esta forma, pero nosotros realmente somos de quejarnos, somos, tú sabes, y lloramos y nos quejamos. Y lo que pasa es que la política norteamericana actúa de una manera muy distinta al concepto de políticas que tenemos nosotros como venezolanos. En la política norteamericana tú tienes que ir ya con hechos, con soluciones, porque si lo que vas es a quejarte y a llorar y a quejarte y a llorar, pero no les dices, no les dices qué hacer. No hemos ido, bueno, yo realmente no me meto en política aquí porque no es mi país y yo en eso estoy bien clara, ¿no? Pero ¿tú crees que nosotros nos hemos llevado aquí a las instancias de la alta política un proyecto de qué es lo que queremos que se haga con Venezuela, en el sentido de, por lo menos, que haya un manifiesto internacional referente a la violación de los derechos humanos, por ejemplo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, vamos a decir, este es el problema, vamos a decir, hasta ahí está bien, vamos y explicamos el problema, vamos y decimos en Venezuela pasa esto, pero no le decimos, necesitamos que ustedes hagan esto. Hasta tanto nosotros no nos pongamos de acuerdo y en la manera que negociemos con las autoridades norteamericanas, no sea, con no solamente explicarle, bueno, nos pasa esto, sino decirle queremos y creemos que lo necesario es que ustedes hagan por nosotros esto. Ahí es donde está la falla, que explicamos mucho el problema, más sin embargo, no vamos directo a lo que queremos, a cuál es la solución del problema. No se quejan mucho los Estados Unidos y yo tengo que decirte, cuando uno ve los ejemplos de lo que le pasó a Lorenzalé en Colombia, y uno se da cuenta de cuán protegido está uno en los Estados Unidos y yo tengo que decirlo, o sea, yo realmente aquí, y el mundo entero sabe cuál es mi tipo de persecución, o sea, que no es mentira lo que me han hecho a mí en Venezuela. Y bueno, yo en estos días le decía a mi mamá, bueno, porque es que dicen esto de ti y lo otro, y digo, bueno, porque yo también les doy a ellos, no puedo esperar que de allá para acá vengan flores. El único país donde yo me siento realmente segura es Estados Unidos, porque el resto de los países no preserva realmente los derechos humanos cuando hay un interés económico o político por delante. El caso de Colombia ya lo hemos visto. Carlos, por eso es que yo reivindico a los Estados Unidos como un gran protector de los derechos humanos. Sí, básicamente lo es, y recuerda que aquí tenemos lo que en la estructura gubernamental, es el balance de poder. Ese balance de poder es lo que evita, evita de que se den este tipo de actos mafiosos como el que se dio en Colombia, porque lo que se dio en Colombia definitivamente fue una venganza hacia el senador Uribe, ahí lo que hay es una retaliación política y no se tomó en cuenta lo principal que es velar por la vida de esos ciudadanos. Cuando tú vas a deportar a alguien, tú tienes primero, por lo menos como es aquí en los Estados Unidos, antes de mandarlo al país donde lo vas a deportar, tú tienes que ver si la vida de ese ciudadano corre peligro en ese país. Una vez que tú determines que no corre peligro, lo deportas al país. Pero si por alguna casualidad... No, darle la oportunidad de que vaya para un tercer país. Exacto, exacto, eso ocurre aquí. Porque si tú no le das la oportunidad a la persona de que su vida no corra peligro, de que no vaya a ser torturado, y lo envías así como hicieron, aquí vemos que definitivamente el gobierno de Maduro y el gobierno de Santos son cómplices de toda esta maquinaria internacional que se está gestando para perder el continente completo. Así es. Esa es la realidad. Y ahí Estados Unidos sí debería estar alerta, porque Estados Unidos bastante apoyo le ha prestado a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, etc. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a continuar hablando con Carlos Pereira. Vamos a ver qué nos ofrece Carlos a los venezolanos que votan. Yo no voto, ni votaré nunca aquí porque nunca merece ciudadana. Pero vamos a ver qué le ofrece a los venezolanos en caso de llegar a la legislatura estatal. Ya regresamos. ¡Suscríbete! 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 Regresamos con Cuentame Noto. Estamos con Carlos Pereira, es candidato, es venezolano, ciudadano americano por supuesto, y es candidato a la legislatura estatal aquí en la Florida. Bueno, por cierto, hoy hay la luna esa, la superluna, así que estén pendientes, bellísimo, esos días de luna muy grande. Yo pensé que esos días a mí me pegan mucho, pero va a ser hermosísimo y creo que es la despedida ya del verano, no habrá más luna como esta. No quería que se terminara el programa sin recomendarles que tipo 9 de la noche, después del programa, así, salgan a ver la superluna. Bien romántica. Ah, romántica y para unos y tú sabes, también le imprime como agresividad y violencia a otros, así que bueno, pendiente con eso, ojo. Sin embargo, en Miami y en Maracaibo no se va el calor, con todo y que el verano... Sí, que el verano termina, ahí estoy viendo en las tiendas y que sube, y aquí el calor es insoportable todavía, el calor es sumamente fuerte. Carlos, ¿qué le ofreces tú a los venezolanos? Porque, ¿cuál es el porcentaje primero de venezolanos que vota realmente aquí en la Florida? Creo que todavía es muy poco, ¿no? No, ha ido creciendo bastante y esa fue una discusión que tuve ayer con unas personas que yo sé que manejan esas estadísticas mucho mejor que yo, y cuando yo le dije que todavía no era predominante el voto venezolano, se quedaron mirándome como así, yo dije, ah, parece que vamos en buen camino. Pero es que me da la impresión de que no somos predominantes porque votamos, pero sí generamos opinión, que es distinto. Mucha, pero hay otra cosa, sí estamos creciendo en votantes. Bueno, claro, pero, porque vamos a aclarar esto aquí, por ejemplo, tú cuando llegas aquí a los Estados Unidos, como a los 4 o 5 años es que te puedes hacer ciudadano. Sí, correcto. O sea, todavía no ha pasado el tiempo suficiente desde que empezó la gran migración de los venezolanos. Ya me confirmaron ayer que ya en el 2016, aquí en el sur de la Florida, los venezolanos que votan van a ser votos predominantes. Pero no por encima de los cubanos, definitivamente. Pero, pero, es que no tiene que ser por encima. No puedes inclinar la tendencia. Pero marcan la diferencia. Oye, pero eso está bien interesante. Bien interesante. Y de eso me enteré yo anoche justamente. De que el voto venezolano, porque estaba en una... Te lo dijeron unos estadísticos de esos profesionales. Sí, la gente que sabe. Y entonces, cuando yo decía, bueno, porque acá a los venezolanos no nos vamos. Bueno, porque el voto de nosotros no hace nada. Ellos se quedaron mirando y me dicen, no, está creciendo aceleradamente. Y esto se veía venir. Esto no es tampoco una sorpresa. Recuerda que en el 2012, el 76% de los votantes venezolanos fueron los que votaron por Barack Obama y el ticket demócrata acá. Y aparte de eso, es la migración que va corriendo más acelerada. A pesar de que esa cosa de relacionar a Barack Obama con Hugo Chávez, ¿no? Que decían que era como de la misma tendencia. Mira, la gente va creciendo más acelerada. Recuérdate tú que ese dicho que dicen allí, la persona que ya tiene mucho tiempo viviendo aquí y va a votar, no anda en eso. Lo que pasa es que nosotros somos gente, tú sabes, de muchos chistes, muy folclórica, muy criolla y a todos le ponemos parecido. Mi hija es una americana y es obamista, sí, que se porta las venas. Ella es demócrata y es obamista. Mi niña nació aquí, tiene siete años y es obamista. Sí, sí, porque él arrastra mucho a la gente joven, definitivamente. Él arrastra mucho a la gente joven, no sé si es el físico de basquetbolista que tiene, no sé qué es lo que es. No, es su forma de ser. Quizás es la forma de ser. Es la energía que ha impuesto. Más, sin embargo, yo tengo que pedir disculpas públicamente, pero a la vez comunicar que no estuve de acuerdo con lo que pasó el fin de semana, de que él dilató. No es que dijo no o sí, sino que dilató la decisión sobre la reforma migratoria hasta después de las elecciones. Bueno, eso realmente fue un balde de aguas frías realmente para... Sí, jefecito, discúlpeme, pero primero está la gente. Y después está la policía, no importa que perdamos los candidatos o ganemos. Primero está la gente. Eso ha sido terrible, eso ha sido terrible, porque además hay mucho indocumentado inmigrante que está relacionado con gente que sí tiene papeles, es decir, en relación sentimental, familiar, de amistad, y eso priva en el que vota. Parece mentira, Carlos, ¿no? Lo otro es esta lentitud que ha habido, incluso la propia Hillary ha criticado un poco a la política exterior de Obama, porque ha habido como un poco de lentitud con el tema del Medio Oriente, lo de ISIS, esto de que hayan decapitado a dos periodistas y Obama todavía está mañana, mañana miércoles va a hacer unos anuncios, pero fíjate que esos anuncios que va a dar parece que tienen que ver con armar o apoyar a grupos que están en Siria contra los bárbaros en Siria, y resulta que hoy esos grupos estaban reunidos y hubo un ataque terrorista y mataron como a 50 de los que supuestamente mañana Barack Obama iba a dar la orden de apoyarlos para enfrentar al gobierno terrible de Siria. Entonces hay como una lentitud en actuar y ellos van más rápido. Vamos por parte. Los malos van más rápido. Vamos por parte. Y no es por defender a Barack Obama, ni por defender a Hillary Clinton, ni nada de eso. No me defiendan nadie, explícame simplemente. Bueno, primero con respecto a los venezolanos, en cuanto a lo que es la educación y en cuanto a lo que es el tema de las licencias de conducir, para los que no tienen documentos, yo prometo que voy a pelear hasta que se me salga la piel por lograr que nuestra comunidad tenga esos beneficios. Y eso desde el cargo que tú vas a estar, desde el cargo que tú vas a estar, porque vamos a decretar que si vas a ganar, tú puedes lograr eso. Y por supuesto, para aquellos que ya están en su estatus legal, vamos a seguir nosotros siendo una voz y una lucha por los que son los intereses de nuestra comunidad y por los intereses de los que están allá. Eso es algo que moralmente uno no puede dejar de lado. En el tema este que me estás hablando sobre la política internacional del presidente, recordemos nosotros, porque lo que pasa es que la política en este país tiene memoria corta. Barack Obama quiso actuar muy a tiempo en el momento cuando se formó el problema de Siria, él quiso ya entrar a Siria y tomar control. Pero ¿qué sucede? Se opuso el Congreso y se opuso ¿por qué? Porque dijeron, no, si vas, intervienes en Siria y vas a ayudar a nuestros enemigos, que es la gente de Al Qaeda. Bueno, el presidente agarró y el problema hizo lo correcto, se lo dio en las manos al Congreso y dijo, decidan ustedes. Eso fue lo que pasó. ¿Entonces qué va a anunciar mañana? Creo yo que Hillary, lo que criticó de él fue de que no lo tomó como por acción ejecutiva, pero la exsecretaria de Estado no creo que lo que estaba queriendo decir era de que él hizo algo indebido, no. Lo que hizo el presidente fue correcto, él le entregó el problema al Congreso y lo que hizo Hillary Clinton en ese entonces fue apegarse a lo que él hizo. Ahora, ella está criticando, bueno, no fue por acción ejecutiva, pero en ese momento él lo que decidió fue entregarle el asunto al Congreso. Eso fue lo que dilató el problema y eso es lo que hizo que estos grupos fueran tomando terreno, fuesen creciendo y entonces ahora el problema se ha tornado bastante, bastante, bastante fuerte, bastante grave. Yo a veces también quisiera como que el presidente actuase con más firmeza, que actuase más rápido, que actuase de una manera, pero tú sabes qué pasa, que una cosa es ver la película desde afuera y otra es estar dentro de ella. Entonces, por eso yo soy bien respetuoso en opinar del tema, pero el presidente no hizo nada incorrecto en ese momento, en ese entonces. Eso hay que recordarlo bien. También, luego, con respecto al tema de la Secretaría de Estado de Hillary Clinton. ¿Va a ser la próxima candidata? Sí, seguro. ¿Del Partido de la Demócrata es ella? Sí, seguro. Ella en ese momento también se apegó, pero creo que ya lo que están ellos es como viendo a ver cómo se está moviendo la opinión pública de acuerdo a lo favorable o no que pueda hacer hacia el presidente y creo que ella está tratando de ir marcando una distancia entre lo que es Hillary Clinton y lo que es el presidente Barack Obama. Más sin embargo, yo te digo algo, no creo, como lo han pintado muchas veces, de que es que ella está en desacuerdo. Eso es lo que me dio. No, ella lo que está diciendo, y eso es hipotético, de que hubiese sido mejor actuar por decreto. Bueno, pero en ese momento ella también era parte, era secretaria de Estado y era parte de la administración y ella no empujó eso y el presidente lo que hizo fue entregárselo al Congreso. No es por defender a ninguno, o atacar a uno o defender al otro, porque creo que los dos hicieron excelente trabajo. Yo lo que pienso es que los malos corren y van más rápido que los buenos. O sea, ellos están todo el tiempo pensando cómo hacer el mal y los buenos están todo el tiempo descansando. Lo que pasa es, mira, el problema ahí en esa zona es bastante, bastante, bastante complicado, porque el asunto es que son tantos grupos que no es como dicen así de fácil, no, entramos y controlamos la situación. Eso es como cuando tú ves las películas de la Guerra Fría, que ves ese catirio de ojos azules que te habla inglés perfecto, te habla ruso perfecto y no sabes lo que es, no sabes espía de quién es. Y no sabes exactamente. Eso exactamente está ocurriendo ahorita en el Medio Oriente. Tú no sabes quién es de los rebeldes, tú no sabes quién es de ISIS, tú no sabes quién es de Al-Qaeda. Sí, pero en cualquier momento está ya la Tercera Guerra Mundial y viene por ahí. Bueno, yo no creo que va a estar ya, porque fíjate que ahora descubrieron unas grabaciones cuando estaba en campaña Barack Obama, que le digo a Putin, tranquilo que si gano yo te ayudo. Y hay una polémica armada con eso, así que yo no creo que va a haber Tercera Guerra Mundial. Creo que es más lo que dicen y lo que hablan que otra cosa. Pero bueno, volviendo al tema de nosotros los venezolanos. Al regreso vamos a hablar de eso, porque también hay un encuentro con Carlos Pereira para que quienes no lo conozcan estén ahí con él, le hagan las preguntas que quieran, etcétera. Eso lo vamos a conversar al regreso con Carlos Pereira, que es nuestro, porque es venezolano, nuestro candidato a la legislatura estadual aquí en la Florida. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con Carlos Pereira. Además, Carlos era miembro del staff TDT del Mundo con tu programa. ¿Qué pasó con tu programa? Sí, con Good Night. ¿Con Good Night? Bueno, lo que pasa es que, tú sabes, estamos esperando a ver, conseguir gasolina para poner el Mercedes a andar. Ah, pero no es por la política que dejaste el programa. No, 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 no. Por supuesto, la política me quitó mucho tiempo, ¿no? Y realmente el programa también había que dedicarle tiempo, pero no tanto, porque tú sabes que aquí hay un equipo de producción muy bueno, muy valioso, pero realmente me quitó tiempo, pero lo que hace falta es gasolina para poner el Mercedes a andar. Sí, aquí uno tiene como una adicción con este canal, uno viene a trabajar como sea. Verdad, eso sí es correcto, eso sí es verdad. Hay una especie de adicción. Carlos, ¿cómo hacen los venezolanos para comunicarse contigo? Ya sabemos que hay un evento el viernes en el Arepaso. Cuéntame a qué hora es y en qué consiste. Bueno, a las 6 de la tarde vamos a estar en el Arepaso Original, que se encuentra en la 58 Street del Northwest y la 102 Avenida. Es el original, el Arepaso número 1, dicen por ahí, que es el original. Además que, valga la cuña, es donde se come rico. Sí, 58 Street y 102 Avenida. Ahí tenemos, y Bepex está organizando esto, venezolanos políticos perseguidos, o perseguidos políticos en el exilio, dice la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el exilio, invita a toda la comunidad venezolana a participar en un encuentro con Carlos Pereira, candidato al Senado Estatal, no, o la legislatura. A la legislatura estatal, el día viernes 12 de septiembre en el Arepaso Original, a las 6 de la tarde, apoyamos al primer venezolano que se postula al Senado Estatal en Tallahassee, así, asiste y dona un dólar para su casa, un solo dólar. Bueno, el que pueda poner más, que ponga más. Yo te voy a ir dando de ahorita. De un dólar hasta mil dólares es el límite. Te pones una arepa. De un dólar hasta mil dólares es el límite. Pero, bueno, básicamente... ¿Cómo han estado esos fundraises? Sí, eso va a ser un encuentro bueno. ¿Lo has recogido platica? Cuéntame cómo ha sido eso. Bueno, el último estuvo bien. He contado con el apoyo de varios empresarios también, de la comunidad venezolana, de la comunidad norteamericana, colombiana, nicaragüense. ¿Y qué tal los cubanos? ¿Cómo está tu relación con los cubanos? Porque seguro que ahí estás... ¿En qué circuito estás compitiendo? 105. Ahí tiene que haber un cubano. Sí, claro. ¿Quién es el cubano? ¿Siempre hay un cubano? Sí, él está ahí. Él nació en New Jersey, realmente. Él no es cubano de nacimiento. Pero es de ascendencia... Creo que es de ascendencia cubana. Sí, es de ascendencia cubana. Pero él es nacido en New Jersey. Y los cubanos muy bien conmigo porque, tú sabes, yo les estoy proponiendo otras cosas y realmente ellos han visto que en las luchas con migración, en las luchas que he tenido por el salario, por el tema del salario mínimo, en las luchas que he tenido por el tema de los impuestos a la propiedad, en las luchas que he tenido por el tema de la educación, ellos han visto que yo me preocupo por la comunidad. O sea, no solamente de la venezolana, sino que también me preocupo de la latinoamericana en general. Me preocupo de los cubanos, me preocupo de los centroamericanos, ellos han visto eso. ¿Cuál es el circuito? ¿Cómo está conformado? Bueno, la parte que tengo más fácil creo que es la de la 107 avenida de la 74 Street a la 41 Street. ¿Habrá algún venezolano en el Doral? Sí, yo creo que debe haber alguno. Luego de allí pasa su iguara, donde estoy también haciendo un trabajo fuerte con la comunidad cubana allí, llega hasta la 8, que es la Tamayami Trail del Sahue. Corta en Oquichob y se va por los Everglades hasta Naples y el sur de Miramar. ¿Y el mayor cúmulo de votos dónde está? ¿Está aquí en el Doral o está por Oquichob y hacia allá, sea donde tú dices? No, el mayor número de votos es en Miami Day. En Miami Day. Sí, están en el condado de ahí. Carlos, ¿y cuándo son las elecciones? 4 de noviembre. Uy, pero eso es ya. Sí, los que tienen, los que les llegan las boletas ya dentro de dos semanas, por favor, comiencen a votar, mándenlas rápido. Explica lo que son las boletas aquí. Las boletas ausentes. Las boletas ausentes. Que son las que reciben en la casa, la llenan y la envían por correo. Pero dice que es donde está la trampocería, ¿oíste? Está. La trampocería. Y sobre todo en Sweetwater, ojo, ojo. Y tú tienes que intervigilar eso, porque aquí hablan de que la maquinaria, el que vigila y todo eso, ¿tienes que intervigilar todo eso? El FBI está encima de eso. Eso sí, he tenido datos fidedignos de que el FBI está bastante pendiente de lo que está pasando. Ya a mi oponente le pegaron un susto en el 2012. No creo que se ponga a jugar esta vez. El cubano, el que me estabas hablando. Sí, ya le pegaron un susto en el 2012. ¿Porque hizo trampocería? Su oponente, no, no quedó nada demostrado, porque supuestamente lo puso en corte y todo, pero no quedó nada demostrado, ni mucho menos. No puedo decir que hizo o no hizo, pero sí obtuvo su susto, porque el Crespo, que era el contrincante de él en ese momento, refutó los resultados por el asunto de las boletas ausentes. Entonces, vamos a ver ahora, yo no creo que después de ser... Mira, y aquí estamos hasta vigilándolo. Es que si ganas, te vas a olvidar de todo lo que has ofrecido en este programa. No, 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 no. Porque yo personalmente voy a estar vigilándote. Recuérdate que yo no soy político, lo que soy es un activista. Bueno, igualito. Yo soy un activista... ¿Y qué quieres decir tú? Que los políticos son los que nos cumplen. Por la organización comunitaria, generalmente. ¿O es mentira? Bueno, yo no sé. ¿Y tú? Generalmente, el consejo que yo tengo... Generalmente, muchas veces, los políticos no cumplen. Por eso es que yo te digo, yo no soy político, yo soy un activista comunitario que a través de la política canalicé poder desarrollar mejor las actividades y los temas que le atañan a la comunidad. Porque yo me gradué en la Universidad de los Niños Cantores, allá en el estado de Zulia, en la Cecilia Costa, mención desarrollo comunal. Comunicador social, mención desarrollo comunal. Y por lo tanto, eso es el arma de activista. ¿Y por qué no te quedaste en Venezuela, Carlos? ¿Por qué no me quedé en Venezuela? Te voy a decir la realidad. No salí de allá perseguido, no salí de allá por problemas económicos. Al contrario, los problemas económicos los conocí y fue aquí. No salí de allá porque no me gustara el país. La verdad por la que salí es porque yo no creo en ese sistema que están proponiendo. O sea, durante toda la vida, esos ídolos que llaman y que mucha gente que se cree culta como Fidel Castro, el Che Guevara, etc. Yo siempre sentí repulsión hacia eso. Para mí eran o fueron unos bandoleros. Nunca sentí el mínimo respeto hacia ese tipo de figuras que me estaban imponiendo como que eran lo bueno y lo correcto. Nunca creí en ese estilo de gobierno, nunca he creído en ese tipo de sistema. Soy socialdemócrata, creo en la socialdemocracia. No puedo creer en el comunismo. O sea, no puedo creer en eso que ellos proponen. Claro, tú te dedicaste al humor durante mucho tiempo con tus muñecos, con el gochirila. Así fue que ejercí la comunicación social. Exacto. Y bueno, has hecho humor. ¿Qué piensas tú del humor en tiempos de comunismo como está pasando en Venezuela? Fíjate que ya todos los humoristas están siendo perseguidos. Perseguidos en el sentido que les han cerrado sus canales de comunicación. Ahí está el caso de Rayma, todos los caricaturistas. Bueno, los programas más vigilados son los programas de humor que todavía quedan. Bueno, lógicamente ahí tú lo que te estás dando cuenta, Patricia, es de que cuando lo triste que sucede cuando tú agarras y te metes con lo que es la creatividad de la persona, con la libertad de expresión, cuando ya le quitas a la sociedad, cuando ya tú le quitas los mecanismos de poderse reír, ¿qué no eres capaz de quitarle? Ese es el único ejemplo que te, y es lo único que te puedo decir. ¿Qué es lo que pienso? Te la devuelvo. ¿Qué piensas tú de un régimen que le arrebata a la sociedad lo bello de la sonrisa? Sí, y que le impone la tristeza, la desesperanza. Por eso te digo que el papel de los humoristas en este momento es sumamente importante, porque el humorismo hecho con inteligencia lleva tranquilidad y transmite esperanza. Mira, yo conversando con mi colega Carlos Donoso, cuando pasó esto de los estudiantes, cuando estaba en el punto más álgido, él me dijo que inclusive canceló dos shows, porque él decía, en el momento que está viviendo el país, con lo que se está viendo ahorita en la calle, o sea, ¿cómo yo agarro y hago el trabajo? Y hay gente que se ofende cuando le hablan de humor en estos momentos, o sea, hay gente que dice, ¿cómo vamos a hacer humor y cómo nos vamos a reír si estamos atravesando por el momento que estamos atravesando? ¿Cómo hacemos chiste de todo esto? Es que es duro, es duro porque, o sea, cuando ya está pasando alrededor tuyo algo que te entristece y no te permite reírte de eso, de ninguna manera tú también te sientes mal. Cuando tu medio ambiente, cuando el lugar donde tú vives está pasando por algo que es penoso, tú también vas a sentir esa pena. Y para los humoristas ha sido muy duro, por eso los estamos viendo aquí de cada ratico en distintos sitios, en distintos teatros, presentándose. En presentaciones, sí. Sí, porque vienen acá. A veces están dos al mismo tiempo, en un fin de semana. A veces están dos al mismo tiempo, sí, en un fin de semana. Bueno, Carlos, muchísima suerte, de verdad. Gracias, Patricia. Yo creo que la suerte tuya va a ser la suerte de los venezolanos aquí, los que están en el exilio, los que ya han hecho familias, los que no se irán porque tienen hijos pequeños, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante, tú estás llevando la delantera en esto de hacer política en los Estados Unidos para los venezolanos. Bueno, estamos empezando, estamos empezando. Así que, pero estás llevando la delantera, eres el primero que osa postularse para un cargo como esto. Bueno, el viernes, acuérdense que es la cita con Carlos Pereira en el Arepas original, y a las seis de la tarde, ¿no? A las seis de la tarde. Y las elecciones son el 4 de noviembre. Nosotros vamos a estar bien pendientes porque Carlos además es de la casa. Gracias. Así que vamos a estar pendientes y vamos a vigilar, yo te lo dije. Gracias. Bueno, yo me despido hasta mañana, no se pierdan hoy a las nueve y media de la noche hora de Venezuela, diez de la noche de Miami a los chicos a punto de resistencia. Y mañana yo voy a estar con Orlando Viera Blanco haciendo análisis de lo que está pasando en Venezuela y también con la periodista Charito Rojas desde Venezuela. Así que me despido hasta mañana. Y ya no jenico. Seguido hasta mañana. Y ya no. Y ya no. ¡Suscríbete!